Les vamos contando de precios y lo que veíamos era el aumento de los productos frescos siempre. Yo en ese momento contigo... Acá estaría bueno también empezar a entender que hay cosas que tal vez con vega hasta cultivarlas en nuestra casa. Pero primero por una cuestión hasta saludable y después porque en la medida que vos puedas ahorrar una cantidad de cosas siempre suma. Y nombraba en ese momento a ti y aparte ya esta historia de que si necesitas grandes extensiones, lo haces a través de la hidroponía o hidroponía, creo que es hidroponía finalmente. Sergio, ¿cómo está? Sergio Guillomete es el presidente de la Asociación Productores Hidropónicos. Todo eso que está acá, y más acá hay un bolso gigante de cosas, es todo cultivado con agua, todo a través de agua. Todo cultivado sin suelo diríamos, que sería el término correcto. Todo hidropónico, como es el cultivo hidropónico. ¿En qué consiste la hidroponía? Por ahí prescindimos de la tierra y en el agua colocamos los nutrientes que necesita específicamente la planta para crecer y desarrollarse. Lo hacemos a través de agua segura, que es súper importante, y balanceamos la nutrición en función a la necesidad que tenga la planta en el momento que esté creciendo. Sí, ahí de fondo estás viendo, ahí en la curva que está detrás tuyo, esto es un cultivo industrial, obviamente, en tu casa lo puedes hacer tranquilamente esto. Uno lo podría, digamos, ¿cuál es la diferencia entre el tradicional y la hidroponía? La hidroponía es lo que viene a atender, porque esta pregunta me la hicieron en el 2003 cuando me inicié con esto, es ¿por qué en Argentina existiendo tanta tierra tenemos que utilizar la hidroponía? Y básicamente porque los grandes centros de consumo van creciendo y se van quedando sin espacios verdes. Sí, seguro. Y los vegetales recorren muchas extensiones de kilómetros para llegar frescos a determinado lugar, lo cual va, digamos, disminuyendo su valor nutritivo, su calidad de presentación. Entonces, la hidroponía viene a unir un sistema de cultivo que lo podés realizar en lugares que no son aptos para cultivar, tanto en un rooftop como en una... ¿Tenías que tener cubierto el lugar? Nosotros lo tenemos cubierto. Si yo quisiera en mi casa, en un balcón, por ejemplo. Lo podés hacer. Lo podés hacer. Lo podrías hacer. ¿Cuál sería el paso a paso para hacerlo en casa? Entonces, ¿cuál sería el paso a paso? Inicialmente empezamos, ¿sí? Porque no colocamos la semilla en el agua, sino utilizamos un sustrato. O sea, un sustrato significa que no es tierra. Usamos un sustrato que tiene la capacidad de tomar nutrientes y brindárselo a la planta cuando lo va requiriendo. Entonces, yo te voy mostrando, pero... O sea, vos haces un plantín, básicamente. Hago un plantín, ¿ves? Yo les cuento que estuvimos probando esto, porque aparte pasa que hay cantidad de distintas plantas. ¿Esto es lechuga? Eso es lechuga. Espera, pero antes me dijo esto de que nosotros probamos. Cuando probamos recién, el sabor y el aroma es... Parece que volvieron las verduras con el sabor y el aroma. Eso es debido a la forma de cultivo, eso es por la tecnología que se utiliza para poder medir los nutrientes, cómo funciona y por qué de vuelta tiene sabor la lechuga. Es una mezcla de muchas cosas. Primero, porque los hidroponistas estamos dentro de los invernaderos y trabajamos. Entonces, le ponemos mucha pasión, damos mucha vida todos los días. Y estamos controlando el proceso de crecimiento y de nutrición permanentemente. O sea, es un proceso que está controlado, tanto en lo que podríamos llegar a decir, la cantidad de sales que consume la planta, como su pH, como para que no tenga un desbalance. Entonces, la ponemos en una situación de simplicidad para poder crecer y desarrollarse. No tiene que competir contra ningún tipo de maleza o distintos tipos... Además tiene un gusto realmente diferente. Entonces, logramos con la nutrición balanceada que la planta crezca y se desarrolle como quisiéramos. En cuanto, porque ya por ahí existen mitos de decir, che, pero es nutritiva, es súper nutritiva. Nosotros tenemos estudios comparados con respecto al sistema tradicional o al orgánico y estamos en similares condiciones con el orgánico porque tenemos la cantidad de vitamina C, fibras, mucha más cantidad que con respecto... Lo que cultivas en tu casa, sabes lo que tiene y lo que deja de tener la planta y que comés. Pero acá hay algo importante a saber. Nosotros somos, digamos, somos cerca de 200 productores pequeños que estamos produciendo a lo largo de todo el país. Lo importante es saber que Sergio es el que produce tu vegetal y es el que te entrega tu producto y que vos podés saber cómo yo lo hago, cómo yo lo desarrollo. Hay veces que vos vas a una verdulería y pedís una planta de lechuga, pero no sabés si vino de La Plata, si viene de Mendoza o vino de Jujuy. Entonces, esto te permite empezar a identificar quiénes son los que producen tus alimentos. O sea, producimos alimentos reales. A mí me interesa mucho la posibilidad de producir cada uno. Claro. Ahora, ¿esto es todo verdura de hoja? Todo verdura de hoja. Básicamente, en mi caso, yo me especializo en verdura de hoja. En el caso de lo que sería verdura de fruto, que sería tomate, pimiento... Y lo podés hacer con hidroponia. Lo podés hacer con hidroponia. Nada más que utilizas sustrato. Frutillas habíamos visto. Frutillas. Sí, los frutillas fuera de tono. Una mega... Era gigante. Una mega producción de frutillas. Bueno, acá hay un proyecto importante de frutillas con un sistema oscilante, que sube y baja. Sí, lo mismo es ese. Pero a su vez, acá lo importante es que también, como operamos los mismos productores, operamos nuestros invernaderos, decidimos no trabajar cómodamente. Entonces, todo esto está a un metro del suelo. Sí, es cierto. Entonces, trabajamos ergonométricamente y le brindamos a nuestros trabajadores la posibilidad de también hacerlo, trabajar de esa forma. Y si lo quiero hacer en casa, en vez de una maceta con agua, ¿qué necesitaría para arrancar? Y saber si esto se compra en algún lugar y los minerales que vos decís también se pueden... Si vos lo quisieras hacer en tu casa, te doy... te simplifico distintas opciones. Primero, si compraste helado, tenés un pote de helado. Sí. Le haces, digamos, te quedó la tapa y el pote y ahí mismo podés hacer una perforación y colocar la solución nutritiva y poner la planta que esté, digamos, sumergida en la solución nutritiva. Y es una forma de hacerlo, digamos, caseramente en tu casa. La otra forma es a través de... Siempre tenés que tener plantín. Siempre tenés que tener plantín. Siempre tenés que tener plantín. ¿El plantín lo compro o lo hago yo también? Lo podés hacer vos. De semilla, sí. Lo podés hacer vos. Siempre es más seguro que vos lo puedas hacer. Pero, digamos, son las dos opciones. Y la otra es de perfiles, que no sé por dónde, a algún lado deben haber quedado, pero es un tipo... Es un tipo... un caño similar. Es un perfil... Ah, está acá. Pero búscalo, ¿eh? Vamos a hacer... Sí. Vamos a hacer... Está abajo del bolso, que en el bolso está lleno de cosas y de plantas. O por ahí. No, no, acá no. Ah, acá, a ver, pará. ¿Este es? Eso. Sí. Es un perfil, como voy a agarrar... Es un perfil de aluminio que compraste. No, es un... Sí, es un perfil de plástico. De plástico. Sí. Y vos colocás la planta y circula por acá en forma cerrada. Entonces, es un cultivo sostenible porque... Es lo mismo que estamos viendo hoy, que en la curva que tenés esos perfiles. Es lo mismo. Nada más que podés adaptarlo a un sistema más pequeño. El agua circula a través del caño. Es un sistema cerrado. Es un circuito cerrado. Con una bombita de pecera usás. Con una bombita de pecera podría ser. Que lo importante de esto es que utilizamos el 90% menos de agua. Claro, pues circula la misma siempre. Es más sustentable y además es más eficiente porque podemos obtener, digamos, en un metro cuadrado 25 plantas por metro cuadrado. Vos ahí hablas de espacio, pero en relación al tiempo. Mira, te puedo... Y aproximadamente siete semanas tenemos la planta lista para... Siete semanas. Siete semanas. Eso es más rápido que en tierra. Sí, en tierra son cerca de 90 días. Dos meses y una semana. Claro. O sea que es más eficiente en todos los aspectos. Es mucho más eficiente en los aspectos, digamos, de utilización de espacios no aptos para agricultura. Entonces viene a combinar la tecnología con el sistema de cultivo y la eficiencia y la sostenibilidad. Entonces, esto empieza a crecer y yo digo que a futuro la hidroponia va a ser una de las fuentes de alimentación de hojas verdes y de frutos que esté muy cerca de los grandes centros de consumo. Y claro. Porque no hay... Ya está pasando en muchos lugares. Hay un tema que debe tener que ver con la calidad también. Lo decía Malena antes, el sabor es distinto. Ustedes tienen demanda, imagino, de restaurantes. Y imagino que no baratos. Y imagino que esto también te debe tener una contracara en el mundo gourmet. Tenemos demandas tanto del restaurant como de los consumidores. Hay gente que le gusta querer hacerlo, hay gente que prefiere ir a comprarlo. Todo lo más importante de esto es que te permite saber quién es que te está entregando el vegetal. La trazabilidad. La trazabilidad de esto. Y no cuida de la planta porque estamos a un metro del suelo, entonces estamos al lado de lo que es la tierra. Pero además, perdóname, pero vos una vez que hiciste el circuito, todo lo que es el circuito de circulación de agua, los perfiles, ya no tenés más inversión. No. Tenés que empezar a producir. Tenés que producir, pero tenés... No, pero la inversión principal ya la tenés. Tenés el circuito, pues tenés los nutrientes, las plantas, sí. Es fuerte, es importante la inversión. Pero yo digo, para la casa de uno, no hablo a nivel industrial porque ya es otra escala. Pero a mí sí me parece desinteresante que nosotros podamos de alguna manera producir primero, sabés lo que vas a comer. Y segundo, te gusta o no te guste, te vas a ahorrar plata. Sí. Porque además no necesitas tierra, no necesitas espacios grandes, lo podés... Y una vez que vos hiciste la estructura, después sí, tendrás que seguir con los nutrientes. Con los nutrientes. Pero entras en un sistema de producción que además es todo el año. Podés producir todo el año y podés producir lo que más te guste. Que hay veces que vas y no lo encontrás. Como por ejemplo me comentabas el barro. O sea, el barro... A mí me encanta el barro y no hay. Pero fundamentalmente porque tenés que comprar el barro que sea cultivado. No podés comprar el barro que puedan ir a arrancarlo de algún río. Eso puede tener alguna bacteria en el centro del tallo. ¿Y acá no se puede producir? No, hay cosas que por ahí no pueden ser rentables producirla. Pero sí todo se puede producir. Hoy la frutilla, el arándano está pasando a ser... ¿El arándano también se produce con... Con sistemas de macetas. Hoy muchos... ¿Por qué? Porque la tierra empieza a tener algunos problemas de sanidad. Entonces, que en el caso de la frutilla, hay un montón de productores que se están pasando al sistema. Primero porque no consiguen trabajadores. Porque tienen que volver a estar trabajando agachados. Segundo porque este sistema, actar a un metro del suelo, aislas muchos problemas. Y podés ir trabajando y desarrollándola en función a la necesidad. O sea, hoy vas a encontrar tanto en Mar de Plata como en Coronda o en otros lugares que están adaptándose a lo que sería el cultivo de hidroponia en sustrato. De frutilla en sustrato. El tomate también. ¿Cuál es la diferencia? O sea, sustrato quiere decir que no lo estás trabajando con agua. No, sustrato significa que no estás utilizando la tierra. Siempre necesitas un soporte. El sustrato vendría a ser... Pero inicialmente, una vez después. Y claro, después... No, pero vos lo podés seguir dejando. Yo, por ejemplo, uso turba para producir. Y digamos, por ahí, no sé si lo ves, pero no es tierra. Si vos ves la foto, parece tierra. Pero esto lo usás para hacer el plantín. Para empezar el plantín, en mi caso. Pero en el caso de, a lo mejor, de una producción de frutilla, se utiliza para sostener la planta. Porque la planta tiene mucho más porte. Una planta de tomate puede llegar a tener 12 metros de alto. Claro. Que la suben y la bajan. Entonces, necesita tener porte y necesita tener raíz. Ahí cambias la tierra por el sustrato, no utilizas el agua. Cambias la tierra por el sustrato, siempre utilizás el agua. Porque si vos tuvieras una planta en tu casa y no la regás... No, pero una cosa es el agua para riego, otra cosa es el agua para el cultivo directo. ¿Cómo es esto? Siempre utilizás el agua, la necesita para hacer el vínculo entre la raíz y la planta. ¿Sí? O sea, el crecimiento. Entonces, es como si estuviera comiendo por las raíces. El agua es el vínculo entre los nutrientes con la planta. Está bien, pero cuando vos la cultivás en sustrato. Sí. ¿Vos igual tenés que tener un circuito de agua permanente? No, de riego por goteo. Riego por goteo. Riego por goteo, riego específico. En el cultivo de frutilla, que tiene los distintos que iban subiendo y bajando estantes. Ahí se ve el riego por goteo. Claro, es un riego específico. En este caso, no está circulando permanentemente. Porque todo esto viene evolucionando y el cambio climático también nos va dando... Digamos, aprendizajes. Hoy, la planta necesita respirar tanto como nosotros. Entonces, hay fertilizaciones que se realizan con oxígeno, con nanoburbujas. Con micropartículas de oxígeno que permiten que la planta absorba mejor sus nutrientes. Esto, cuando yo empecé en el 2003, nadie hablaba de la necesidad de oxígeno. Sergio, ¿vos qué cultivas? Yo cultivo hortalizas de hoja, las lechugas en distintas variedades, lechuga manteca, lechuga francesa, rúcula, espinaca, pero para ensalada. Algunas hortalizas asiáticas orientales, como el mitzuna, 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 y también por ahí hay mostaza verde y morada. ¿Qué más? Hacemos berro, berro de tierra, berro de agua, no lo veo acá, pero por ahí anda. Está bastante en las bolsas, sí. Está lleno acá. Eso se lo guardo. Y hacemos espinacas, por ejemplo, estas espinacas que tienen color... que penca amarilla, no sé si se logra ver, pero son de color amarillo. Hacemos hoja de remolacha y la usamos como... Hoja de remolacha. Hoja de remolacha. Para hacer tortilla, espectacular. Para hacer tortilla, pero para hacer ensalada también. Hoy hacemos de esto un blend de tu ensalada. O sea, mezclamos distintas calidades de hojas, o sea, tipos de hojas para poder... ¿Y cuánto producís al año? Yo produzco 25.000 plantas por semana. ¿Por semana? Por semana. 100.000 por mes. 100.000 por mes. ¿En Córdoba lo sé si está? En Córdoba lo hace 25.000. Pero tenemos productores, que esto es lo importante, hace un tiempo nos organizamos como asociación y estamos tratando de integrar toda la cadena productiva, porque hay productores que lo hacen en Tierra del Fuego, Calafate, lugares australes, que por ahí toda la mercadería llega. En estos momentos hay gente produciendo, como también producen en Jujuy, en Misiones, en distintas partes del país. Tenemos productores de todas las regiones y en todas las provincias hay, no en todos lugares, pero sí hay gente que empezó. Esto es como que se despertó mucho a partir de la pandemia. Es como que la gente empezó a cambiar y si ustedes ven por ahí las imágenes que van pasando, te da una paz y una tranquilidad impresionante entrar a un lugar así y ver un mar verde. Y todos los productores somos muy responsables de lo que hacemos, o sea, muy apasionados de esto y muy responsables de entregar un producto en óptimas condiciones, con una calidad de excelencia, que te permita y que te entre también por los ojos. Y nos decías que cada vez crece más la venta productor-consumidor, eliminando intermediarios. Va creciendo, pero creció muchísimo en la pandemia, bajó ahora un poco. En muchos lugares, en localidades más pequeñas donde hay productores que son más pequeños, hay esa posibilidad de B2C o productor-consumidor. Sí estamos tratando de promover la posibilidad de que el productor llegue al consumidor a través de alguna feria, a través de alguna opción en la cual llegue mucho más cercana y mucho más rápido. Pero esto, la hidroponia viene y va a crecer muchísimo en los próximos años porque existe la necesidad de empezar a consumir alimentos reales y cultivados dentro de la localidad. Esto se llama por ahí, digamos, producción kilómetro cero. O sea, lo produzco dentro del mismo lugar, en un, digamos, rooftop. Yo he visto terrazas de departamentos, terrazas con sistemas de hidroponia espectaculares armados. Hermosos, o un supermercado arriba con un sistema de producción de, digamos, de hidroponia. Por acá no hay, que ellos también producimos, es albahaca, que no es el ciclo, empieza ahora porque con los fríos es como que se dificulta y una helada rápidamente la destruye. Sergio, muchas gracias por la visita. Muchas gracias a ustedes y, bueno, por la oportunidad que nos dan de hacer conocer algo que hacemos con mucha pasión. Muchísimas gracias. Y seguimos trabajando en...